¿Qué es la ejecución del Parque Bolívar? La idea es tratar de no afectar ningún árbol, se van a mantener los árboles que estaban actualmente, se les va a adecuar unas materas individuales o en conjunto, depende de qué tan unidos estén los árboles. Entonces, ambientalmente se está trabajando con Corpo Caldas para el manejo de la recolección de las iguanas, que hacen parte ya del parque como tal, se están recogiendo una por una y se están llevando una zona de adecuación especial para ellas que ya la está manejando Corpo Caldas. Este proyecto tiene un coste de 2.521 millones de pesos aproximadamente entre el Parque Bolívar y Parque Gaitán. Como ya lo dije, se está interviniendo actualmente el Parque Bolívar. La entrega de los dos parques es aproximadamente en 6 meses o es a la duración del contrato. Está prevista la entrega de estos dos parques para el mes de junio y julio del presente año.